Hola, bienvenidos a Entrevistas AulaTV, en esta oportunidad estamos desde el segundo congreso internacional de las ciencias veterinarias y zootécnicas. Hoy nos acompaña la doctora Claudia Jiménez Escobar, ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias, es un placer para mí poder estar aquí en Villavicencio, en este simposio y poder compartir con otras escuelas la forma de pensar. Doctora, durante su ponencia usted nos hablaba del presente y el futuro de la medicina veterinaria y zootecnia. ¿Cuál es ese presente de la medicina veterinaria y hacia qué está perfilado el futuro de esta área? Bueno, yo creo que el presente de la profesión es que nosotros tenemos muchísimos campos de acción que debemos poder completarlos con los estudiantes que salgan egresados y debemos esforzarnos porque esos estudiantes que egresan tengan las capacidades para poder, o las competencias mejor, para que puedan llenar todas esas necesidades de la sociedad con relación a la medicina veterinaria. ¿Cuáles serían esas competencias que deberían tener al momento de ingresar las personas o los estudiantes que deseen dedicarse a la medicina veterinaria? Bueno, pues evidentemente debe tener una pasión por las ciencias biológicas, pues eso es un área biológica, pero adicionalmente a eso pues es una persona que tiene que querer mucho el campo, nuestro campo tiene situaciones muy difíciles y pues debemos también tener esa posibilidad de desarrollar nuestro campo con personas que ingresen al programa. La ventaja de nuestra carrera es que tiene obviamente muchas posibilidades, hay personas que les gustarán los pequeños animales y se quedarán en las ciudades, pero digamos que creo que la mayor responsabilidad es sobre el sector agropecuario. Doctora, ¿cuál es ese futuro que usted perfila o que se visiona para esta área de la medicina veterinaria? Yo creo que el futuro tiene que ver con mejorar las competencias tanto de nuestro pregrado como generar unas muy buenas competencias en los estudiantes a través de los posgrados, no solo la parte de investigación sino la parte de competencias en habilidades especialistas, necesitamos dirigirnos hacia el área de especialización y también es muy importante el futuro gremial de la profesión, necesitamos formar personas que les guste la política, la administración, las leyes para que además de eso generemos leyes compatibles con nuestras profesiones. ¿Cómo se haría para mejorar ese aspecto de esas competencias de esos profesionales? ¿Se haría a través de las mejoras de los currículos, de los sitios de práctica? ¿Cómo se realizaría eso? Debe haber de todo, nosotros nos debemos comprometer como facultades a poner un egresado que tenga unas competencias y eso debe incluir obviamente que esas facultades tengan los laboratorios, tengan las fincas, tengan los animales para que se puedan generar esas competencias. Pero adicionalmente porque es muy difícil en un programa de cinco años completar las competencias, los programas de especialización permitirían que los estudiantes que les gustan ciertas áreas pues generen y refuercen unas competencias más específicas en esos programas de postgrado. Durante su presentación enfatizaba en la necesidad de unos laboratorios de prácticas de los estudiantes, ¿cuáles son esas condiciones mínimas que deberían de tener esos laboratorios de prácticas de los estudiantes dentro de las universidades y de las facultades? Pues hay laboratorios muy básicos en la parte de bioquímica, dependiendo obviamente si estamos hablando de veterinarias o técnicas, estamos hablando de laboratorios clínicos, estamos hablando de los laboratorios de investigación que además permiten esas prácticas pequeñas de algunos estudiantes, estamos hablando de la microbiología como un área importante, la patología, pues digamos que dependiendo de los desempeños de los profesionales, esos laboratorios deben generar servicios para que los estudiantes puedan conocer cómo se funcionan los laboratorios. Como presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina Veterinaria y Estudotecnia, usted debe tener más o menos un conocimiento de cuál es la situación actual de las facultades frente a esos laboratorios, cómo ha sido, cómo las han visto y qué aspectos hay que mejorar. No, el problema en general para todos, todas las facultades, incluyendo las acreditadas, es que el costo de los laboratorios, mantener los laboratorios, mantener las clínicas, mantener unas fincas es muy alto para nuestras carreras. Y yo considero que evidentemente el Estado también se debe responsabilizar en que sea consciente que nuestras carreras son necesarias para el país, pero que además de eso requieren de esas competencias que tenemos que desarrollar en esos laboratorios, fincas, cuerdos animales. Doctora Claudia, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo para esta entrevista a Aula TV.